Les habla su amiga Luz María Aguilar y les tengo una oferta. Sí, pero una oferta de diversión y alegría. Luz María Aguilar va a estar con SOS en Juntos, pero no revuelve. En el programa de Rafael Inclán. Donde todos ganancias. ¿Y les tenemos filón? No, ese es Sergio Corona. No, ese es Pelón. No, no estamos en problemas, señoras y señores. Jueves, Canal de los 3, 9 de la noche, Luz María Aguilar, en Juntos, Noro. Los esperamos a todos, ¿eh?